qué tal amigos pues ya nochecita pero aquí les comparto la instalación de una alarma en un chevy c3 modelo 2009 espero y les sirva este chevy traía esta alarma que es la alarma con el control de código y estaba muy dañada ya al cliente le daba muchos muchos problemas entonces pide que se anular y se cambiara bueno para poder anularla es muy sencillo lo único que uno tiene que hacer es quitar el módulo que se encuentra en la parte de aquí abajo aquí donde está esta placa lleva unos dos tornillos que son 10 10 se quitan y sale el motor desconectamos el módulo obviamente no va a arrancar el carro muy sencillo lo único que tenemos que hacer es a este cable de la alarma original este que sale lleva un conector se quita que es este trae dos cables que es un color rosa y rosa con una línea negra esos cables se unen ahorita estoy comentando cómo arrancarlo quitar el módulo y pues si no queremos poner alarma no ponemos nada entonces unimos estos dos cables que serían y este cable que está aquí que es color carne café bajito con una línea color negro este lo tenemos que unir a una terminal de tierra para que nos dé señal de la bomba de gasolina y es todo unimos estos dos cables repito unimos este a tierra y arranca el carro sin ningún problema bueno ahora les voy a decir cómo conectar yo aquí este es mi conector de la alarma original son 12 conectores y tres con este bueno el conector más grande trae los siguientes cables color morado color verde color negro les voy a ir diciendo cómo van conectados a la alarma muy bien tenemos el cable verde este cable verde es para la apertura de los seguros y va en mi alarma mi alarma mi alarma es un audiobank va conectado al color verde totalmente verde aquí está mi verde de mi módulo original de mi conector original de la alarma original al color verde de la alarma universal el audio van después tenemos el morado el morado va al color azul azul morado con azul que ese es para abrir seguros puede variar en algunos en algunas alarmas bien inverso el verde acá y el azul acá entonces necesitan probar para ver cuál es cuál es la apertura y cuál es la cierre después tenemos el color rojo este color rojo con amarillo que es nuestra corriente continua aquí es la corriente continua rojo con amarillo va al rojo de nuestra alarma audio van después tenemos el color negro importante hay dos negros los negros que está al lado del morado es nuestra tierra física y obviamente se va conectado al negro o a la tierra de la alarma si observan yo aquí tengo conectado el que les comentaba hace un ratito también el color carne o café bajito con línea negra que es el último de hasta acá porque les comentaba que se debe ir a tierra física para que la bomba de gasolina trabaje de nuestro coche les muy bien seguimos tenemos aquí lo que es este que es color moradito rosita rosita con línea negra este va conectado al switch ese es el que nos manda la apertura de la llave nos manda al switch entonces lo vamos a mandar al amarillo de nuestra alarma después tenemos el color verde este color verde tenemos aquí va al color en el caso de mi alarma verde con una línea blanca este nos indica tanto puertas como cajuela en los pines cuando uno abre la puerta es salida negativa verde y este negro que tenemos aquí este nos manda tierra también del pin del cofre cuando abren el cofre este nos manda un pulso de tierra y con ese acabamos nuestro primer conector estos quedan libres vamos con el conector con el segundo el más pequeño es muy bien aquí tenemos este que es color rojo con azul este nos manda el pulso de led al de las intermitentes al botón de las intermitentes yo ahí en otro vídeo ya lo hice voy a este pues le puse el led ahí para que se viera original y doy la explicación en otro vídeo como pero ese este cable que está aquí rojo con azul va a dar acá arriba después tenemos aquí estos dos cables estos dos cables que son rosa uno tiene línea blanca y el otro tiene una línea color verde este tiene color verde y este es color blanco la línea estos son intermitentes direccional direccional izquierda direccional derecha vale y por último tenemos un color azul 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 claro este color azul claro nos da ah perdón pero se me olvidaba este obviamente yo lo puse a mi cable a mi salida de mi foco de led porque les comentaba que se va a dar allá únicamente el positivo el negativo lo dejó obsoleto porque la tierra la hago física en el contacto en el botón del switch allá entonces este lo dejó aquí libre y estos que son accionables los tengo a mi cable blanco de la alarma con dos diodos para que no permite el retroceso porque si uno lo ponemos juntos cuando metamos intermitente este direccional encenderían las dos entonces es muy importante poner unos diodos ya la alarma ya los trae son dos entra uno aquí la salida blanca de mi alarma audio van vale y aquí me salen dos vale dos miren y este azul es el cladson es el que nos da el ptido yo se lo dejé para que quedara un poquito más original se escuchara más original y lo dejé y ese va conectado al color negro con una raya blanca de mi alarma audio van vale nos indica ahí que es salida negativa para el cladson ya viene preparado no es necesariamente relevador de nada ahora vamos con el corte de corriente el corte de corriente eran los dos cables que les mencionaba que son de este conector que es este yo aquí ya lo corte aquí entonces el color rosa con la línea la línea negra este nos da switch cuando abrimos entonces si ustedes se fijan al relevador aquí le conecte otro cable vienen los dos este que trae el switch salen los dos cables uno va a la pata número 30 recuerden que es del color rosa con raya negra 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 salen dos cables yo saqué dos cables uno que va al número 30 y otro que va si no me equivoco al 85 puede ser 85 puede ser 85 86 ahí no hay problema puede ser aquí o puede ser acá no importa en qué lado pero son los dos que salen del switch mi otro extremo que es el rosa mi otro extremo que es el rosa va a ir a dar al número 87 a que es el de en medio este relevador es de cinco patas entonces 87 a que es el de en medio sale y por último el color naranja de mi alarma va a ir conectado al número 86 estos dos son los que hacen trabajar el relevador este es corriente que viene del switch de los dos y esta es tierra que me manda mi alarma para el cortador entonces teniendo corriente y teniendo tierra activo mi relevador se activa al activar aquí manda carga por consiguiente bloquea esta y hace que no arranque mi carro y cuando no están trabajando aquí es constante arranca sin ningún problema el carro pues es todo amigos espero les sirva este vídeo espero y no se les dificulte y cualquier duda pueden dejar sus comentarios regalenme un like por ahí y suscríbanse a mi canal es todo amigos ¡Gracias!